Yeah, pues continuamos con otro personaje más de historia Dijimos a ese chico, no sé ni cómo se llama, la verdad es que ya Pero le vi una portada y dije, bueno, vamos a hacerlo porque es un ambiente metálico, ¿verdad? Otro más, otra chica más, bueno, una chica también, ¿viste? Nosotros podemos creer en el futuro, ¿verdad? ¿Mirad? Se queda entonces con esa chica, de historias de entromedas, una guerrera, una máquina guerrera, simplemente sabía que era ¡Vamos! 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 ¡Vamos!